Bienvenidos a un nuevo video de este canal, yo espero de que ustedes se encuentren suma sumamente muy bien señores Y en este nuevo video estaremos compartiendo dos nuevas actualizaciones del launcher del sistema de MIBI Una versión alpha y una versión release estable beta Así que presten atención por acá para que no les den ningún tipo de error la instalación Vamos a empezar rápidamente por acá y como ustedes pueden ver tenemos dos registros de cambios muy interesantes El primero de estos es esta versión alpha que estuvimos compartiendo el día de ayer El link de ese video te lo estaré dejando en la descripción de este video para que te la puedas descargar en el caso de que tú te quieras instalar esta versión Como tú puedes ver por acá este es el registro de cambios de esta versión alpha Pero hay algo muy importante que deben de tener en cuenta Por acá abajito dice lo siguiente No se puede instalar si tiene instalada la versión beta estable Por lo tanto si tú tienes una actualización del launcher del sistema de MIBI Una versión release estable beta no te puedes instalar esta versión alpha Si te la quieres instalar pues debes de desinstalar las actualizaciones del launcher del sistema de MIBI Para poder entonces instalarte esta Así que ten eso muy en cuenta Como tú puedes ver por acá memoricen esta numeración 4.26 Si nos vamos por acá a la versión release estable beta Muy importante beta Como ustedes pueden ver señores por acá la numeración es 4.26 Exactamente pues hace alusión ahí a las versiones alpha La numeración 4.26 Pero aquí en este caso en vez de ser .0 es .3 Por lo tanto es superior a la versión alpha Así que tengan eso en cuenta El registro de cambios es completamente desconocido Así que como ustedes pueden ver la versión del launcher del sistema de MIBI La versión release por acá es la 4.26.3.4215 La otra era 43.12 si no me equivoco Link de descarga directa en la descripción de este video Si te quieres instalar esta actualización Pienso que no vas a tener ningún tipo de problema Pero tengan en cuenta algo Las actualizaciones del launcher del sistema de MIBI No son instalables en los dispositivos de Poco Ni tampoco en los dispositivos con MIUI 12 Preferiblemente se requiere MIUI 12.5 o MIUI 12.5 la versión mejorada O al menos de que tengas una custom ROM Que te permita en este caso instalar las actualizaciones del launcher del sistema de MIBI Como una ROM no oficial en este caso no me permite O si tienes MIUI 13 pues perfecto También te la puedes instalar Como tú puedes ver tengo en este caso una custom ROM No me permite instalar lo que vendría siendo el launcher del sistema de MIBI Para aquellos que quieren desinstalar las actualizaciones del launcher del sistema de MIUI Se van a la configuración del dispositivo Seleccionamos el apartado de aplicaciones Luego seleccionamos por acá administrar aplicaciones Y en el buscador muy importante escribimos launcher del sistema Y como tú puedes ver por acá Tengo una versión release 4.26.3.4214 Muy actualizada la versión Y aquí abajo tenemos una opción entre de estas tres Forzada detención, deshabilitar y limpiar los datos Acá en la opción del centro que dice deshabilitar en mi caso Te va a decir desinstalar actualizaciones Así que le vas a dar un toque por ahí Y te vas a instalar la actualización alfa si es la que prefieres Y tienes una versión release en este caso beta Así que ten eso muy en cuenta si te da algún tipo de problema En instalar las nuevas actualizaciones del launcher del sistema de MIUI Así que señores sin más nada que agregar a este video Espero de que este video te haya gustado Te haya ayudado Y si hayas presentado algún tipo de problema con tu pantalla de inicio O escritorio Lo hayas podido solucionar con estas dos nuevas actualizaciones Y puedas probar de manera personal Así que señores ya sin más nada que agregar SolverGadget Un fuerte abrazo Y nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!